Nacional, en videoconferencia con el país, expuso en cifras y valoraciones cuánto se ha hecho a nivel de nación para enmarcar y reducir las curvas de cargas. Todas las provincias reducen sus consumos en este periodo. Igualmente, en todos los territorios se redujo el valor de la máxima demanda en los horarios pico del mediodía y nocturno. En el análisis, asuntos no resueltos que inciden en el uso eficiente de la energía. El ritmo de trabajo para la detección y enfrentamiento al robo de energía aún es bajo en las provincias. Precisamente, el robo de electricidad fue asunto ampliamente analizado. Hechos como el de tres panaderías estatales de la provincia de Matanzas que evadían los metros contadores para consumir libremente electricidad ilustran el carácter negligente e irresponsable de quienes cometen esa malversación. En otro momento, el Consejo Energético analizó la situación de las tendederas sin metrar y sin cobrar que existen en el país. La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila son las provincias con mayores casos. Se explicó que en esa modalidad de servicio, el consumo promedio en una vivienda de tendederas supera el doble en comparación con las facturas de un hogar en una zona residencial metrada. El Consejo Energético acordó dar seguimiento al tema la próxima semana para conocer qué acciones se adoptaron en los territorios mencionados ante este tipo de pérdidas no técnicas que representan combustibles y finanzas del país. Más adelante, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Meléndez, hizo referencia a propósito del consumo de electricidad en la nación a las provincias que inician la primera etapa de recuperación e insistió en el rigor de cumplimiento de cada medida. Si no tenemos el control sobre las medidas que están dictadas, sencillamente podemos incurrir en el riesgo de que haya un rebrote y eso no puede pasar. Al cierre del Consejo Energético, la información del programa que implementará la Unión Eléctrica en todo el país para podar y preservar las líneas ante la temporada ciclónica. El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Meléndez, al respecto llamó a podar y a la vez cuidar los árboles que, como él explicó, son los pulmones de las ciudades. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A pesar de...